Robitucín, ¿eso se dice todavía? Robitucín ¿Ya? Yo en verdad no quería entrevistar a este pana porque honestamente siempre estoy con él y bien anoín no quería entrevistarlo tiene mucho talento, lo tengo que admitir ha dado un palo con un stand-up comedy que se llama ¿cómo es que se llama? se me olvidó, pero lo digo ahorita este pana trabaja para nosotros bueno, trabaja dentro de la compañía nosotros estamos produciendo su show y va próximamente para Orlando a romper en la maldita madre pero honestamente yo no recuerdo como la amistad de él y mía comenzó y quiero tratar de acordarme como carajo yo conocí a este pana tú lo conoces, lo tienes que conocer honestamente mucha gente lo conoce por los diferentes videos que hace en su cuenta de Instagram a través de las redes sociales los programas de televisión los 572 programas que ha hecho en Puerto Rico y que por fin ya tiene un programa estable y fijo que lo pueden ver siempre ahora en Raymond y sus amigos con los martes aquí en Telemundo en Puerto Rico y mucha gente que no vive en Puerto Rico también lo conoce y lo cacha y te lo vacila bien chévere aquí está Jason Calderón gracias gracias muchas gracias yo tampoco quería estar aquí el amarillo y mi piel no contrastan muy bien yo no quería estar aquí tampoco en entrevistas hay mucha gente que me ha entrevistado de diferentes calibres y pues esto es lo que me tocó pero papi este es lo último tú sabes lo cabrón tú sabes lo cabrón de esto a mí lo que me encabrona es siempre está agitado está agitado está agitado mira el pie mira el pie mira el pie está agitado tienes que tranquilizarte porque estamos aquí compartiendo amistad no te tienes que calmar tu rascabicho mírate esto lo que te voy a decir no no tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que yo le produzco el evento a este cabrón y yo soy el último en la entrevista tú puedes creer que es igual o sea yo no tengo ni la exclusiva porque no tienes tiempo como que yo no tengo tiempo cabrón estaba con mi Bitcoin estaba con Residente estaba con toda esa gente no es ningún Residente yo entrevisté a Residente la última vez que entrevisté a Residente fue con los de él fue un TVT fue un TVT entonces no papi lo que pasa un TVT hasta los TVT te lo pone como como exclusiva si somos cabrón pues que ahora te voy a poner como un TVT tuyo cabrón dale si ya no importa mira ok Jason Carlerón nosotros nos conocimos después de un desastre ¿cómo tú y yo nos conocimos? después de una explosión después de una ruptura ¿en dónde? en el B no las conocí que mamá no cabrón nosotros nos conocimos por ahí en la calle con esos chistes no pero que eran buenos son buenos son buenos son chistes no me reí me reí cabrón pero nos vemos ver acá es como una etiqueta como una etiqueta la etiqueta tú no pasas de moda este nos conocimos formalmente como que para negocio cuando empecé a trabajar porque antes había una amistad había una amistad había una amistad la verdad es que eran tiempos oscuros no sé si eso se puede si nosotros nos conocimos por los medios por los medios pero en qué momento empecé a verte mucho en qué momento empecé a ir a tu casa en qué momento conozco a tus hijas en qué momento conozco a tu gente después después tú o no con J5 ya nos estábamos conociendo ahí después de muchas entrevistas que hicimos ahí con usted con J5 hace rato para allá atrás hace más de 20 años en que yo tú empezaste señores hubo un grupo que se llama J5 y Jason Calderón ponemos fotos en pantalla siempre le queremos recordar yo creo que es un gran TVT hablando de TVT vamos a recordar este Jason Calderón qué lindo soy una cara virgen gracias mami una cara virgen cabrona después de eso continuamos pues nos veíamos a cada rato en entrevista y demás chico pero este hombre nadie más tiene la llave de mi corazón vamos en la cabrón en la cabrón nunca veré todos mis sueños salgan con tu amor vivirás solo en ti al finalito al finalito encontré nunca te vayas mientras exista por siempre te amaré el pianito chico ustedes fueron one hit wonders no fuimos two hit wonders two hit wonders cuál fue la otra cuál fue la otra no 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 le metimos realmente nos fue bien nos fue bien hicimos entre tú y yo entre tú y yo se fue bien el disco luego de eso en ese mismo disco estaba se me olvidó la canción que estaba no me digas que no no me digas que no no me digas que no una canción movida salió ahí el vidrio grabamos en Miami super cool y luego hicimos el segundo disco y ahí hicimos solo a tu lado quiero vivir y esa fue también chévere fue el tema de la novela Juana la Virgen que estuvo alrededor del mundo los temas que pegaron ninguno lo cantaste tú claro que sí los canté yo todos si buscas los vídeos aquí para producción si es lo suficientemente competente y buscas esos vídeos y los encuentras entre tú y yo qué parte tú cantabas bueno empezaba cantando la canción entre tú y yo después cantaba los coros ¿cómo decías? dime lo que tiene entre las piernas yo rombo otra loca no este sinbécil sinbécil y este tú lo creías pero esa parte yo no me acuerdo esa parte yo no me acuerdo pero no eran baladistas no eran baladistas suena mejor que la original cabrón pero son baladistas sinbécil cabrón como decías qué parte tú cantabas te estoy preguntando en serio ya sé por qué estás dudando sé lo que vas a pensar esa parte ok ok y los coros y demás y los que vivíamos las canciones también definitivo definitivo y al final del día al final del día no y la de ¿qué está pasando? yo yo para cambiar de chisme ¿qué está pasando? yo lo creo mucho tú sabes que cuando Juan P hizo el video de Ricky Martin que le metió que le metió voces obviamente yo tengo muchas muletillas tiene todo un CDT tengo un set cabrón de muletillas y entonces Juan P las cachó bien cabrón definitivamente las cachó dos palabras que uso como al final del día definitivamente en el mismo orden en el mismo orden las tiras y todo al final del día definitivamente sí cabrón que no tiene ni sentido porque las tiras ahí Juan P no va a estarle en esta entrevista tampoco no, no viene para acá perfecto no viene para acá no viene para acá ok estuviste en J5 fueron ¿cuántos años estuviste en J5? cuatro años si no me equivoco cuatro, noventa y siete hasta el dos mil y pico ¿y cómo tú caes en J5? pasa es que eso fue todo serendipity eso fue todo una forma accidental hacía baile me enteró de esta conferencia de baile se llama sueños de fama ¿verdad? entonces ahí fuimos a audicional sin copana nos cogen vamos a Estados Unidos el productor de ese programa de esa competencia de baile se llama Sam Riddle ya estaba muerto en un par descanse que se convierte en nuestro manager nos ve bailando y en los pasillos empezamos a cantar random súper clichoso empezamos a cantar mi hermano Alex, Chelo Samuel y yo estábamos cantando en los pasillos él nos escucha después cuando termina la competencia en ese último día de baile ustedes pueden cantar así como están haciéndolo aquí ahí arriba en cámara y yo bueno pues vamos a darle y cantamos se lo enseña a José B. Hart en ese momento el presidente de IMI Capitol Records y bueno nos filmaron hicimos un grupo y montaron J5 y somos 5 porque aquí en Puerto Rico hubo una competencia que se llamaba la batalla de los sexos en Telemundo el primer premio eran 3.500 pesos y mi pregunta fue ¿cuánto es el mínimo de personas que pueden competir? 5 700 pesos para cada uno ¡vamos ya! y llamé a 5 personas por eso es que somos 5 ok si no no si no hubiésemos sido 3 claro ya es 3 ya es 3 no pero era era para dividirnos el premio porque obviamente dijimos vamos a ganar ese premio 3.500 pesos ¿y lo ganaron? y ganamos el premio 700 pesos y nos fuimos a plaza lo gastamos yo todo lo gastamos todo es inteligente igual que mi hijo igual que Ocean Inside Joke si tengo que algo interno se están riendo próximamente a un adolescente voy a contar la historia de Ocean completamente porque razón o sea puro corazón puro corazón hablando de los adolescentes no saben como realmente gastar el dinero en plaza 700 pesos de una como realmente darle ahorrar dinero salud financiera ni nada de esa mierda salud financiera esas dos palabras salud financiera bueno incluso la gente tú le dices salud financiera dice las finanzas se enferman las finanzas se enferman esto es lo nuevo las finanzas se enferman bueno es que es un adolescente la única forma es poniéndose a trabajar por hora claro cuando tú quieres pues mira esto significa tantas horas de trabajo ok yo te considero yo considero a Jason Carlerón para los que no saben Jason Carlerón si lo ves haciendo con lo de las manitas el stand-up comedy este y eso pero Jason canta Jason es productor toca instrumentos es el que hace los jingle de Molusquio y los Reyes de la punta los jingle que tú entras y sales para Molusquio y los Reyes de la punta Molusquio y los Reyes de la punta Molusquio y los Reyes de la punta ¿entiendes? entonces a mierda 2 a 7 es a tarde 2 a 7 te la ponen te la dejan te la sacan son los Reyes de la punta amigo y no hay manera las encuestas las rockean ese jingle me gusta mucho ese jingle esos jingle los hace Jason Jason obviamente lo contratamos para que nos hagan los jingle del show de radio es la voz oficial de Molusquio y los Reyes de la punta también obviamente como dije eres músico productor mezclas bailas cantas o sea yo te considero un tipo sumamente versátil tiene ¿de dónde sale todo esto? y estás hablando en serio dejando tus estupideces al lado y tus mierditas falta de respeto no no dejando tu porque tú tiras tus dos o tres punchlines sí para salirme de los nervios sí porque te da vergüenza lo que te estoy diciendo lo que sea no sé esto es tu programación regular pero fuera de broma te considero un tipo gracias súper talentoso súper versátil tienes demasiados recursos ¿cómo los ¿cómo los adquiere? obviamente estudiando sí y tan pero aquí hay algo de nacimiento también ¿cómo es tu formación en ese sentido? ok pues a mí me gusta mucho inventar yo creo que de ahí es que sale todo este revolucion que me gusta es porque me gusta inventar inventar cosas cosas que no existen cosas que que no están en el mundo físico me gusta inventarlo pues la música la producción melodías que tengo en la cabeza inventarla de chamaquito en la escuela pues yo era el payaso de la escuela no era sí era porque ya no estoy en la escuela ya no estoy en la escuela ahora viene para acá el cabrón y dice cabrón que tú estás en la oficina a ti no te toca estar aquí me estás entreteniendo a los muchachos vete pa'l carajo estoy absorbiendo material pap me están dando material yo con eso cojo cosas y hago se mete en la oficina cabrón él se mete en la oficina a nosotros y tiene su cubículo aquí ¿quién carajo le dio cubículo a Jason? tengo una taza que tiene una jota que es mía es de Jason no es de Jorge entonces me enteré que la está cogiendo Ali que para tomar café con mi taza la jota es de Jason no es de Jorge la oficina es mía mamá bicho porque la dejas ahí que te ponga una M o algo está cabrón que la oficina es mía me coge un cubículo coge mi luz coge mi internet coge mi agua y me pela por una taza no está lo que cabrón tú eres brother ¿qué? ¿sabes que esta entrevista se terminó? ¿sabes qué? pues no tú tienes tu entrevistita tú tienes tu entrevistita no tu tacita de café de Sofía y Sofía Hirao sale así y esa es la que tú usas está bien chévere no 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 ya pues no la mía es la jota cualquier taza de café yo pensé que era de J no loco porque la salida esto es una cosa personal eso se lava cabrón uno no sabe ¿de dónde es el cartaban si contesta a la mierda y le pregunta ¿qué te acabo de hacer? pues me gusta era el payaso del salón ¿verdad? obviamente pues en ese tiempo todo el mundo tenía el pelo lacio esto voy para atrás para que entienda un poco todo el mundo tiene el pelo lacio todo es un serferito yo tengo el pelo malo entre comillas el malo es el pelo que se va el mío se ha quedado en mi cabeza y está ahí pap tengo el pelo rizo todos los panas eran como que los bonitillos esa mamá ha dicho porque el mío se fue yo no dije nada yo no dije nada el mío se fue el mío se fue yo hago unos truquitos y eso para que no se vea para que se vea que tengo mucho iluminación tenue saludo a Willow que Willow tiene mi truco el truco por seguro pues quiera que sea tu problema le cae el bici Willito tiene ya es mi barbero tiene los trucos de Batman mira pues eso también es de viejo los trucos de Batman cabrón y está esto por los trucos de alguien más pues la cosa es que utilizaba utilizaba la comedia y los chistes y la payasería para caer bien o sea para entrar en los corillos normal ok después después me di cuenta que me gustaba de verdad que me salía cool y pues fui cultivando ese ese aspecto ahí de hacer los chistes de de ser una ladilla en el salón ¿cuál fue tu primer momento que dijiste si yo yo la tengo o sea ¿cuál fue tu primera oportunidad? a nivel a nivel de la escuela de la escuela si algún tipo de talent show mi maestra mi maestra de inglés mi maestra de inglés Doris se llama se llama creo que se llama todavía porque está ahí tercer grado me dice contra ¿quieres imitar a Michael Jackson en el salón? y le digo que si pa mi papá tenía el disco ¿qué estás mirando para el lado? ¿qué estás mirando para el lado? ¿por qué estás mirando para el lado? yo miro donde me dé la gana ¿estamos acá? mi papá tenía el disco recuerda que cuando yo miro para el lado yo no estoy ponchado cabrón sí que no importa pero yo te estoy mirando es una cosa orgánica tú y yo mi mirada la tuya nos encontramos y conversamos yo no puedo creerlo si yo estoy mirando para el lado es porque obviamente tengo unos códigos con mi equipo de trabajo pues no hay ninguno de los códigos mi código es conmigo ahora cabrón yo te estoy atendiendo yo puedo hacer dos cosas y tres cosas a la vez ahora yo entiendo yo me puedo masturbar mirar a mi equipo de trabajo y hablar contigo gracias gracias oye cuéntanos más cuando tú comienzas pues no se me fue lo que estaba diciendo loco cabrón que en tercer grado mira que bueno soy talent show talent show tercer grado Michael Jackson sí porque estoy en la ESB te están hablando por aquí nadie me está hablando cabrón sí Doris Doris Rivera me dice que si quiero emitar a Michael Jackson y en tercer grado lo imito ¿verdad? y yo me quedé con la ropita de Michael Jackson el recreo entero sudado sudado con el jaquecito el guante lo imité y de ahí para adelante y te quedaste con el show de Michael Jackson todo el día en la escuela sí a mí me gusta Michael Jackson como baila como cantaba durísimo una bestia y pues nada como que continué cultivando eso en los talent shows de la escuela en cualquier actividad que hubiese fuera de lo que es lo académico me incluía también baile y pues por ahí lo seguí trabajando una de las cosas que tú hablas en tu estando es comedy obviamente lo hablas sacándole punta sacándole comedia pero me imagino que fue un tema neurálgico de verdad cuando eras niño adolescente y rumbo a ser adulto y es el tema de tu papá tu papá es una persona sumamente seria y que realmente se ve bien clásico y es el típico hombre me imagino que era yo soy médico yo creo que mis hijos sean mínimo ingeniero abogado médico o sea que vaya por mi línea yo voy a invertir en mis hijos pero esto es lo que yo quiero para ellos de repente tu carrera es completamente distinta incluso tu hermano tu hermano es ingeniero estructural arquitecto arquitecto tú también tienes otra hermana ¿verdad? yo tengo una hermana que es doctor en medicina ¿y tú eres? Jason Calderón tu máquina con dos manitas así y yo me imagino que el pai yo estudié yo estudié ingeniería mecánica soy ingeniero mecánico pero no lo ejerciste no así como de forma full no 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 en serio fuera de broma cuando cuando tú le dices a tu papá de verdad o sea sin broma o cuando tú le sacas puntas en el show y van con los que vayan a Orlando a ver el show esta parte pues sumamente cómica pero ¿qué tan serio fue para tu papá el hecho de que tú no querías ejercer lo que estudiaste el número uno y como él mano así mira que tú quieres ser comediante cantante bailarín eso fue bien difícil porque o sea antes de yo estar estudiando ingeniería yo estaba con el grupo entonces para estar en el grupo eso era un hobby ¿verdad? tú se lo vendiste que esto era un hobby y yo le vendí número uno número dos yo no me atrevió a hablar con él quien habló con él fue el manejador el que nos vio allá en Miami le dije bueno si el americano si tú vas a Puerto Rico y hablas con mi papá y lo convence de que esto es una cosa que vamos a probar a ver qué tal qué pasa pues y él me da permiso sí porque yo estaba recién entrando a la universidad y también estaba tu hermano y también estaba mi hermano entonces nada el baile lo convence y nos dieron un año si un año no pasa nada seguimos pero un año entonces pasa por lo del disco después termina todo eso regreso regreso a la universidad ¿no? pasó lo que pasó con el grupo pero realmente yo quería estar en la actuación y en las producciones y ya había trabajado con los discos y me sentaba con Rudy Pérez un producto como Rudy Pérez le preguntaba ¿para qué es ese botón? para aprender un poco más de producción musical y durante el tiempo que estuve en Miami grabando el disco yo estaba aprendiendo de producción musical de cómo se hacía esto de por qué para sacar las ideas que tengo en la cabeza y ponerla ¿sabes? en el mundo físico buscarla grabarla en el CD en aquel momento así que que nada luego que he terminado de J5 que comienzo a abrirme camino en la producción de radio y teatro y papá le dije Omar tú tienes que enfocarte estudia estudia termina los estudios primero por lo menos ya se fue suavisando un poco pero fue bastante difícil convencerlo de que esto es una carrera aunque inestable pues te voy a trabajar ya de adulto ¿qué te dice? ya tú de adulto ahora de adulto me dice ahora no ha ido a par de horas porque mi papá no va a todas las horas yo no lo invito a todas las horas de teatro ¿por qué? ¿por qué no? por el contenido sí hay contenidos que él no cacha es un clásico del salón de la cama mi papá tú tú lo has conocido ya y tú te has como que te has mantenido en los límites ahí nunca te has ido al garete siempre lo saludos bueno porque ya tengo el disclaimer ya yo más o menos papá le dijeron una vez en una despedida de años vino un pan a mí pa este es el caballo ¿verdad? caballo ¿cómo tú estás? pa ¿qué es lo que me está diciendo este muchacho? ah papá le está diciendo este caballo no 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 tengo cara de caballo yo corro en el hipódromo yo no soy ningún caballo no papá caballo porque es el más duro que está en esto no 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 yo soy calderón yo estoy calderón no me estoy diciendo caballo no me estoy gritando esas cosas por la calle yo ahí es así así de tu papá es un tipo bien serio es cool es cool y tira par de chiste pero es bien serio eso que acabas de decir es un mega chiste pero un chiste es un chiste sí no no pero está fuerte pero lo que pasa es que es estricto esa frase de ver a caballito que es la que hay yo nunca se la he tirado por eso yo me asusté yo me asusté yo se lo digo caballito el caballito papá le jorle jorle yo no diga nada de esto que no diga nada que no diga nada no yo también le digo a mucha a ver si me voy a ir sobreconfianza que pasa cabrón se acabó todo se acabó con ese tipo que pasó porque tu papá es de que tomaría la palabra cabrón literal sí no 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 hay forma no es ninguna o sea no es cabrón de amistad no no es de amigo es de amigo papá es bien serio punto papá es bien serio ya wow y ya uno lo entiende después adulto donde viene su formación porque su personalidad de esa forma igual que bueno todo el mundo aquí verdad después que uno es más adulto pues entiende por qué los papás se comportan de una forma o por qué no te dejaron hacer aquella cosa en aquel momento sí pero tú eres todo lo contrario de tu papá sí yo soy yo soy yo no soy yo soy serio con las cosas que yo hago pero me estoy riendo todo el tiempo bueno lo que pasa es que este es un trabajo serio la gente se confunde porque nosotros intentamos hacerte reír porque no hacemos reír a todo el mundo pero intentamos hacer reír esto es una profesión seria si tú realmente no tienes estructura no tienes disciplina no hay compromiso no hay dedicación al final del día tú puedes ser el tipo que más hagas reír si no tienes todos los elementos que yo te acabo de decir tu vida es una mierda o sea no vas a y en cualquier disciplina en cualquier género en cualquier profesión en cualquier profesión definitivo ok tú 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 pegas tarde ¿por qué? quiero quiero tratar de 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 descifrar o que tú me digas lo que tú piensas claro si tú comiste mierda en algún momento en tu carrera si fue que te confiaste o entraste en un comfort zone obviamente tú económicamente estás bien porque tú eres tú eres es voz oficial de un sinnúmero de 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 marcas de 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 fast food y tú lo escuchas escuchas los anuncios de de repente en youtube aquí de repente en el cine de repente en la televisión en la radio Jason tiene un montón de de clientes voz oficial de un montón de marcas eh todo el que sabe las locuciones de anuncios dejan buen dinero sí y pero yo yo siempre te he visto sí tus chivitos tus horas de teatro estuviste en la X en un momento dado hacías los jingles del programa Mañanero estuviste en las obras de teatro pero con todo y eso pues sí pero no dejaba de ser un nicho un grupito no yo creo que ahora es que Jason Calderón lo están conociendo más personas en Puerto Rico incluso más personas fuera de Puerto Rico sea por lo que haces en la televisión lo que has hecho o lo que haces en las redes sociales pero yo siento que Jason Calderón ya pegó veterano adulto ¿qué pasó? que era que simplemente tú estabas te querías ir por otro lado y dijiste bueno me interesa esto de la comedia o sencillamente es porque no se te daba a mí la comedia siempre me ha interesado lo que pasa es que cuando termino con J5 con el grupo yo comienzo a aplicar eso que aprendí durante los tiempos de grabación y trabajando con los productores para yo hacer música para yo hacer producción y quien me da la oportunidad de comenzar la producción pues es la radio solo meto en producción en radio y sabes que producción en radio tú no estás frente a la cámara tú no estás quizás frente al micrófono pero nunca te ven y yo estaba trabajando tras bastidores o sea yo estaba haciendo la voz comercial de la emisora o haciendo la producción o jingles de otros programas de radio y constantemente estaba trabajando pero no es algo que te pone tu nombre como protagonista hacer el jingle de programadora para moléculas de la punta ahí nos dice ese es Jason Calderón ese es Jason Calderón o sea tú no estás promocionado constantemente se escucha tu voz y más nada pues yo estuve todo ese tiempo haciendo ese tipo de trabajo con emisoras tras bastidores haciendo producción musical trabajando en estudio grabando discos para otros artistas en G2 en clave como ingeniero de sonido para un estudio de grabación cuando entra la pandemia fast forward entra la pandemia ya había hecho obra de teatro anteriormente con la pandemia pues el aburrimiento te obliga a descensorrarte y pues sale por casualidad ¿verdad? o cosas del destino las manitas y ahí comienzo a aplicar lo que me gusta que es la comedia todo el tiempo a mis estupideces entre comillas a ponerla y lo puse ahí en las redes sociales a ver qué pasaba porque me gustaban a mí porque quedaron cool porque a mí me daban risa esas manitas las tenías tiradas en tu casa eran de tus hijos esas manos llegan ahí mira y esto es la gente dice que tú te inventaste eso que te quieres copiar aquí nadie se copia de nadie aquí tú coges las cosas y las modificas y las pones en función tuya es un cambia en blanco tienes un set de pintura bien chévere tienes un set de pintura tienen set de pintura y de y de acrílico ¿verdad? y tú brochas y tú pintas lo que te dé la gana y con eso mismo tú pintas una cosa diferente pues yo hay un programa que se llama SNL que es Saturday Night Live y hay un personaje de unas cuatro higgisas y uno de esos personajes tiene las manos chiquititas y no es que las tiene las manos pequeñas es que tiene una frente bien fea y es bien fea se llama Doniz y siempre me gusta ese personaje no hace nada con las manos llega la pandemia encuentra un jugo de mesa y lo manda a pedir ese jugo de mesa tiene dos pares de manos pequeñitas ¿verdad? esas dos pares de manos pequeñitas que están así las cojo cuando abro la caja que salen esos dos pares de manos se acabó el juego nunca lo jugué no hice nada con el jueguito empecé a molestar a mis hijas en casa con las manos y me empecé a grabar y empecé a empecé a joder de verdad con las manos imagínate tú encerrado en la pandemia no hay nada que hacer esas manitas yo las levantaba con las manitas yo compadezco a tus hijas y a tu esposa le hacía así en la cara que nadie quisiera pasar una pandemia contigo pero con una mano chiquita es bien divertido la pandemia porque se convierte en una pandemita estuvo brutal la gente de Orlando esos no son los chistes que el pana hace no son chistes más cool son chistes buenos son chistes buenos por favor por favor Orlando excelentes chistes excelentes chistes por cierto ¿cuándo es que vas a estar en Orlando? voy a estar hermano el 22 de septiembre en el Rosen Rosen Event Center ok Rosen Event Center 22 de septiembre en Orlando voy a pasarla bien de ahí brincamos para Disney no vamos para Disney pero lleguen allí que la van a pasar bien este de 16 años adelante ¿verdad? perfecto es mi estando es clean aparente si es ahí ¿verdad? el estando es clean que es una cosa que yo considero que es más en mi opinión es más difícil hacer que simplemente hablar malo y es cosas que me han pasado se van a divertir un montón van a pasarla bien así que nada en Orlando en el Rosen Event Center no se lo pueden perder molusco.com para boletos molusco.com para boletos así que monté un corriguito los que viven en Orlando aquí sí mi Florida Central que pueden ir para allá y ahora van a pasar a otro nivel créanme está más que probado hiciste como 7 funciones en Puerto Rico 7 funciones aquí es verdad hermano muy gracias a Dios y buena reacción del público yo la pasé muy bien me entretengo haciendo el stand up me divierto mucho y yo creo que eso esa misma esa misma satisfacción que uno siente haciendo el stand up la gente lo recibe igual y hay una como una buena conexión con el público un paro y pues las manitas estuve usando las manitas en la pandemia todo el tiempo ahí me cayó un video Coco Pirata y ese fue el video lo vi entonces eso es la cosa yo hago parodias el de Coco Pirata allá el de Hacienda en el Ecofresí saludo a mi gente desde Villacofresí como les prometí mi Facebook Live durante mi estadía estoy con Dana Dana es una de las best va a ascender aquí los que frecuentan Villacofresí saben que ella es una de las mejores aquí con el machete en mano ahí está dale duro preparando el Coco Pirata válgame se fue el agua de Coco ahí que es lo que lleva Dana dile dile a los followers válgame tiene 151 crema cacao cual más miren esto mi gente quien dice yo el Coco Pirata Ave María con esta chica hermosa Dana una de las best best tender de todo Puerto Rico aquí preparando el famoso Coco Pirata que me dicen quien dice yo miren miren el polvito canela que rico wow esos fondos tres pescados bye ya saben es con Dana que ricura mi gente el Coco Pirata pero ya el video es bien gracioso el video original ya es un algarete tú dices esto es bien bizarro pero que es esto que esto es lo que era y lo cogí vamos a hacer un videito con las manos vamos a parodiar vamos a hacer una parodia este video usando las manitas y tú sabes que yo subí ese video en mi cuenta de Instagram y se viralizó me acuerdo me acuerdo ahí fue que yo le pedí el mention y cogí tú un cojones de seguidores yo me busco un problema brutal con la administración de cofre así y específicamente con la muchacha del Coco Pirata la best tender normal porque es molusco y cuando lo puede hacer todo el mundo pero si lo hace molusco o lo subemos molusco ahí es que la gente se hiera y se ofende o sea tú te buscaste un problema porque una persona grabó el video de esta best tender haciendo un reguerito no porque también nosotros empezamos nosotros también empezamos a joder en el programa de radio entiende tú buscas la candela papá tú buscas la candela también papá no 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 yo tampoco me voy a hacer el más santo nosotros empezamos a joder en el programa de radio a la muchacha a la best tender después para joder yo subí ese segmento en Instagram después subí tu video fui bastante consistente en la joderera esa del coco pirata ¿qué pasa? varios años después yo a mí me encanta ir a Rincón yo es riquísimo allí entonces cuando voy a Rincón siempre me llevo ropa y yogeo pues yogeo por el área de Hacienda por el cofrecí y un día estoy con Robert y me paro en cofrecí a darme un café y una botella un café me paro allá de un cafecito tranquilito no 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 corrí terminé de correr yo estaciono mi guagua en esa misma carreterita de cofrecí me detengo y entonces digo terminé mi ruta para allá con un cafecito y una botellita de agua incluso te desayunamos un día voy y está la best tender la best best tender y a mí me consta que ella estaba molesta por lo que nosotros hicimos en radio por el video porque realmente recuerda es una persona que no es pública y a la noche de la mañana es pública y se la vacilaron pero todo el mundo se la jodió y entonces recuerda que yo he venido haciendo tratando de haciendo las pases con gente que de una manera u otra en algún momento lo jodí y yo fui donde ella y me digo mira ahora cómo está Molusco un placer y le digo yo sé que nosotros creo que nos pasamos contigo un poco en el programa de radio incluso subió hasta el video de Jason a mí no me metas 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 cabrón tú te burlaste de ella yo no me burlé de ella yo sé exactamente lo que está en el video está bien chévere no importa pero el paso no importa el machetito ya 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 que te vas a agitar de nuevo se van a agitar contigo ya van a poner el video por ahí para que lo vean pero hablaste con ella hablé con ella le pedí disculpas me aceptó las disculpas y se vio como un alivio en la cara ella como mira el minón de mí pero recuerda que muchas veces cabrón a veces nos fascinamos gente que no son figuras públicas se van virales tú haces el video o yo me los vacilo en radio en el sentido de que hablamos de eso le sacamos punta y ellos no están acostumbrados a veces pero tú sabes lo que yo hago para que sepa la gente que está viendo esta entrevista cuando es una persona que no es pública que es un video random que pusieron por ahí yo trato de buscar a la persona que está en el video y le digo tu video me pareció super cool lo que pasó ahí es como que está gracioso le quiero hacer una parodia te molesta yo le pregunto a la persona ok menos la de Coco Pirata la Coco Pirata no le pregunten yo lo uso un medio y voy a ir para abajo ok ok pero a los demás le pregunto a veces me corta a veces no personas que son de los medios a Sonja le hice una parodia también y Sonja le pregunté antes mira Sonja voy a hacer esto te molesta así de parodia no dale para delante y pues lo hago eso está bien eso está bien y te vas safe pero nada te pongo ese ejemplo como que algo que me ocurrió y que puede pasar o sea me imagino si pasa también pasa también cuál fue el video que empezaste a hacer eso porque tú al principio no empezaste a preguntar a la gente no 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 yo no luego de hay gente que se ha molestado que lo haya si si mano yo hice la mira y también le pregunté a la persona hay un video que es la que sale del case que ya está del caserío que ya sale diciendo que ya tiene el teléfono de Obama que aquí vive con piscina que tiene luz que tiene agua no sé qué entonces le pregunté mira mano el video está bien gracioso verdad voy a saltar con una pamela y todo caminando por ahí happy sabes voy a hacer este videíto mano déjame saber si te molesta o no porque me parece gracioso ah pues está bien no hay problema hice el video papo me bajó el rafagazo que te dijo que me dijo un montón de cosas que no vamos a estar diciendo aquí pero me habló fuerte y después ella me imitó a mí y se pintó la cara de negro y ella se pintó la cara de negro el garete se pintó la cara de negro el garete y empezó a decir ah yo soy Jason yo soy este y yo y yo le dije mira mano disculpa pero no sabía yo te pregunté si te molestaba pero borraste el video no no el video no lo borré ok estaba arriba y ella iba a preguntar está arriba ya el algoritmo se daña al algoritmo el algoritmo no pero yo como que le dije mira este si pero eso es ridículo también creo que debe no hagas eso porque digo aparte de que la pueden decir o sea de pelearle a ella como que está haciendo un blackface le pueden cerrar su cuenta también porque ya eso es racismo no voy contra este tema pero si me salió eso pero tú la te la vacilaste a niveles no chicos recuerda mano en los videos que yo hago de parodia con las manitas yo no me estoy burlando de la gente yo estoy haciendo exacta no estés hablando te estoy viendo con la cara yo no me estoy burlando de las personas que no se está burlando yo no me estoy burlando de la gente que yo no me estoy burlando de la gente yo simplemente estoy parodiando parodiando y que es una parodia cabrón burlarse de la gente no me estoy burlando parodiando es hacer la situación cómica pero ya la situación es cómica pero es que la comedia es burla la realidad del caso es que la comedia es burla la del dominio una parodia del dominio que dice que está el papá peleando con la hija porque no tiró el doble 6 que el 0-1 el doble 1 yo no me estoy burlando de ellos eso fue lo que pasó el video está ahí eso fue lo que pasó ahora yo me imagino como se ven los que están fuera de cámara eso es diferente eso está chévere me estoy imaginando pero eso está cabrón pero lo que pasó eso pasó yo no me lo inventé y ella sale con su pamela en el caserío viviendo la vida aquí yo estoy tranquila en el casa y lo hace y yo no hice nada diferente a eso pueden buscar el video es exactamente lo mismo que ella puso en el video no me la burlé no me puse un lunar donde no iba ¿por qué decides que tú porque decides que tú estando ves limpio? ¿por qué tienes por tus hijas? ¿por qué es lo que te gusta? ¿por qué no tienes que hablar mucho malo? yo no hablo mucho malo normal yo digo las palabras normales que uno dice en Puerto Rico tú sabes pero no paso hablando malo en extremo ni en mi casa ni con los panas míos y de la misma forma pues pues he hecho reír así y cuando comienzo a escribir estando pues me doy cuenta que eso es lo que quiero hacer yo quiero seguir haciendo sí claro tengo malas palabras una que otra mala palabra pero no hago referencias sexuales demasiado fuertes o vulgares o demás porque pues no es mi estilo no es mi estilo y hay mercado para todo el mundo hay nicho para eso hay gente que le gusta escuchar ese tipo de contenido se vende yo he ido y he estado en estando donde son así me gustan lo disfruto también pero cuando yo voy a exponer lo que yo quiero hacer pues no es ese no es mi estilo así que pues lo hago de esa forma si tiene sus referencias si tiene su doble sentido en uno que otro chiste pero si hay cinco malas palabras es mucho yo te pregunto yo estoy a estar en muchos programas de televisión yo tengo una lista aquí más o menos local local de Atal que junte los HP viva la risa cuéntate con Francis y ahora que estás en el ritmo y sus amigos en cada uno de sus programas has durado muy poco sea porque el programa lo cancelan o sea porque hacen movimientos ahora creo que en Raymond y sus amigos creo que es donde mejor te ha ido donde más tiempo y más estable te ves ¿qué ha pasado en los demás programas? o sea no logran tú no logras encajar en los elencos no entienden tu comedia no te dejan ser tú los demás programas lo que ha pasado es que el producto no es mío un pana mío me dijo una vez a mí lo tengo aquí de frente tú cuando vas a un proyecto tienes que entender que ese no es tu producto ese no es tu proyecto tú eres una pieza que vas a encajar ahí para que eso funcione pero eso no es tuyo ni el concepto creativo ni la idea ni las decisiones que se tomen dentro de ese show son tuyas tú haz tu trabajo en todos esos programas yo he hecho mi trabajo voy y hago mi trabajo si la gerencia si el canal si el presupuesto cambia o quieren hacer pues uno es empleado soldado de fila soldadito de fila pues tú trabajas y bueno me hubiese gustado que tú hubiesen durado cinco años cada uno pero eso no ha sido el caso me han dado contrato mira este para dos años perfecto y en seis meses se acabó para un año y en un mes se acabó ¿dónde tuviste la peor experiencia? yo no no sé si decirlo no sé si decirlo no no tú eres un tipo fino no sé si decirlo mi peor experiencia de trabajo hasta el momento ha sido ha sido en radio ha sido en radio conmigo no 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 contigo tengo longevidad llevamos cuántos cinco años ya llevamos cinco años cinco años ya este dentro de lo que he hecho pues eso el mayor tiempo de trabajo fijo en dentro del ambiente y y en televisión pues con Raymond y sus amigos ya cumplí años así que también bueno pero nada son experiencias por buenas o malas son experiencias donde uno siempre aprende y saca saca cosas positivas todo el tiempo pues no esté riendo no esté riendo porque si hay esa risita esa es la risita de la curva me quedó la pregunta porque yo sabía que le iba a poner blanco 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 pero nada no este todo de acuerdo uno aprende uno aprende donde quiera que se ponga uno aprende y pues modifica y me gustó me gustó que no la respondieras porque yo sabía que no le ibas a responder yo sabía que no le ibas a responder porque cualquier otra persona hubiera respondido tú eras ahí dando un monólogo y tirando 20 gente al medio pero yo sabía que no le ibas a responder y nada y tú sabes Puerto Rico también somos chiquititos entonces aquí tú no puedes quemar puente tú tienes que establecer buenas relaciones quedar bien con las personas por mal que haya sido la experiencia pues tú dejas tus puertas abiertas o tú expones tu forma de pensar para continuar tus hijas este que dicen de ti que soy un charro que soy un no mis hijas me quieren mucho yo las quiero a ellas también las amo no no obviamente al principio cuando son chiquititas pues papi es cool pero ya tienes una que ya es adolescente 14 años tiene ya se ve súper grande yo la vi bien pequeña esto es súper grande la otra está súper grande 10 años Ainhoa tiene Ainhoa se ve súper grande ya también ya eran las nenas pequeñitas que uno veía cuando iba para tu casa o llegaba a casa ha crecido este y ya tú tú nena de 14 años este ¿cómo se llama? son vida Kiana Kiana esa vez es una mujer ya de 14 años este y tú dices wow ya te saluda antes Kiana no saludaba a nadie ahora ya no tienes a ti desde antes este te saludas hola ¿cómo estás? normal y yo coño tú sabes poco a poco este pues salen de esa timidez de niños ¿no? pero ¿qué te dicen? o sea al principio te hacían coro ahora ¿qué te dicen de ti de lo que haces? de lo que haces en televisión o sea que uno influye demasiado a los hijos en tu caso ¿tú crees que tus nenas vayan a seguir tus pasos o más el paso de la mamá o cómo tú las ves ¿qué te dicen de tu contenido? yo las expongo yo las expongo a lo que yo hago todo el tiempo y las invito si estoy grabando una película las quiero invitar para que ellas vean si estoy grabando entrevistas las invito para que vean en televisión también para que vean cómo es cómo es la cosa tras cámara ¿sabes? que no es solamente el producto que vieron el final que hay un trabajo detrás de eso para ver si les interesa o no ¿verdad? pero las dos creo que están encaminadas a eso las dos yo creo que mi nena mallorquiana baila hip hop baila arambí baila kpop baila todo con Paula igual que Paoli también con Paula hacía muchos tiktok antes demente baila muy bien baila muy bien tiene mucho talento y se ha mantenido tomando clases y cursos yo siempre digo a ella a las dos porque la otra la chiquita le gusta le gusta más el teatro teatro musical está cogiendo teatro musical canto, baile y actuación que duro y ahora va por un musicalito digo diminutivo sin ser despectivo ¿verdad? este Willy Wonka ella va a ser una de las personas principales de Willy Wonka y está ahí súper pompier como me vio a mí trabajando todo ese tiempo para In The Heights para el personaje de Benny en casa yo cantaba solamente las canciones de In The Heights todo durante ese año yo las volví loca como ella vio lo riguroso que yo fui y como quedó el producto final pues ella ahora mismo está haciendo exactamente lo mismo ¿verdad? ella coge y se mete al baño o se mete al cuarto y lo que pone es la música de Willy Wonka y la repasa y la repasa yo digo esto porque el ejemplo que tú le das a tus hijos pues o lo emulan y lo aceptan o lo hacen de ellas y lo cambian a su estilo ¿verdad? y ambas han tomado las cosas que yo hago las ven como un trabajo ven que es una cosa que uno se puede divertir bastante y puede pasarla bien y aprende muchas cosas y las están implementando así que yo creo que las dos van caminadas a lo que es la televisión sí, sí a los medios teatro y música sí a los medios de comunicación me parece chévere me parece chévere y sí eso esa o sea hacer un musical como In The Heights realmente en el Corizo de Puerto Rico que lo hicieron primero iba para acá obviamente por la pandemia pasaron al Corizo de Puerto Rico pero o sea la sincronización los ensayos o sea cuando tú ves el montaje final está cabrón o sea yo he ido a muchos musicales en Broadway y cuando ves In The Heights no tienes no tienes nada que envidiarle porque realmente está el talento está todo está la sincronización o sea no se ve el típico no se vio el típico montaje que tú dices de Puerto Rico tú sabes que la gente siempre viene el típico no no es un montaje cabrón y nosotros criticamos chévere el puertorriqueño el producto de Puerto Rico papi a la yugular pero eso no le damos break tú puedes ver series españolas mexicanas costarricenses lo que tú quieres tú le dejas pasar las porquerías que pueden hacer ¿verdad? si son porquerías pero aquí el puertorriqueño hace una obra de teatro ya lo mira esa peluca ya lo mira esta línea ya lo mira este sonido no damos break pues este fue una producción de altura de Inde Heights y nos preparamos un montón también sabes todas esas personas que estaban en el elenco son profesionales en lo que hacen y trajeron gente profesional para hacer la dirección para el grupo puertorriqueño hermano que duro ¿cuánto tiempo fue de ensayo? nosotros ensayamos prácticamente como casi dos meses de ensayo baile y eso era de 10 a 10 de la noche 10, 10 de la noche es la única forma de tu poder de 10 de la mañana a 10 de la noche y eso es la única forma de tu poder hacer cosas bien hacerlo bien tú bueno tú es tú que puedes hacer esto y se ve que es fácil pero tú estás todos los días hasta las 6 y 7 de la noche hablando y puliendo tu arte aunque estés relajando en el programa eso te ayuda a hacer esto bien fácil pero tienes que trabajar tienes que hacerlo la gente ve que esto es fácil pero no lo es no, no, no lo es porque o sea sentarte aquí y empezar a hablar tratar de improvisar y no tienes aquí no hay aquí no hay promptel aquí no hay cositas que te estoy leyendo no, no, no a eso yo tengo entrevistas cabrón que ya se me fueron le hice las 6 o 6 preguntas que le tenía se me fueron todas en los próximos 10 minutos y ahora que yo hago háblame tú y qué tú y qué tú piensas y háblame tú háblame tú entonces yo le digo a la gente esto es fácil pues ven tú tiras 5 preguntas que tienes en tu lista se te acabó la pregunta entonces cómo tú llevas 20 minutos más o 30 minutos más de entrevista sin tener nada aquí y que sea buen y que sea buen contenido bueno conmigo tú sabes con esta cara ya nada más entiendes que tú puedes quedar terminando esto 20 25 minutos sin hacer nada chécate chico Dios mío mami gracias qué lindo te quedé tú tienes gracias a que tú eres comiquito cabrón y que soy bajito porque si yo llegué a la media el 6 pie no papi a Ricky Martin para arriba no se lo pueden perder próximo 22 de septiembre en Orlando como se llama el lugar Rosen Event Center Rosen Event Center boletas molusco.com boletas molusco.com boletas molusco.com 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 los boletos Jason Calderón señoras y señores en Orlando papi gracias por estar conmigo un ratito esa es la que hay papi esa es la que hay Jason fucking Calderón la fucking bestia esa es la que hay espero que no me digan bestia no me digan bestia tu papá tu papá no me digan bestia no me digan bestia yo soy Calderón bendición papá bendición mami nos amo bolusco TV